La pasión, el arte y el sentimiento vuelven a reunirse en su sede, en La Unión. El Festival Internacional del Cante de las Minas llenará de nuevo las calles de talento y concentrará a los mejores artistas flamencos del panorama nacional del 27 de julio al 6 de agosto. La primera novedad es que volvemos a nuestro mercado público, que eso para el municipio de La Unión y para nuestro festival es muy importante. Y luego hemos hecho una edición que está enfocada, hay una mezcla entre juventud y experiencia, donde yo creo que todos los flamencos se van a sentir identificados. Una edición que este 2022 cumple 61 años. Los encargados de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones serán los componentes de la saga Rancapino. A ellos se les unirá el guitarrista Paco Cepero, al que se le otorgará el bordón honorífico a trayectoria, junto a Reyes Carrasco y el gran José Mercé. Y el día 31 de julio... Farruquito. Día uno, otra gala atrevida, otra gala para jóvenes. Una gala donde el Gillo, junto con la compañía que tiene con sus hermanos, van a hacer un espectáculo que lo vuelvo a repetir. Para jóvenes, pero donde se va a ver esa fuerza que tiene el flamenco y sobre todo, en este caso, a través del baile. Será el día 6 de agosto cuando la cantante India Martínez ponga el broche final al festival. Una semana llena de genio e inspiración para la que ya se pueden conseguir las entradas en cualquier oficina de correos, pero si algo hace especial al cante de las minas, son sus participantes más anónimos. Sobre todo el concurso de cante, la lámpara minera, esos cantes de levante, esos cantes que nacieron en la unión, en la profundidad de la mina, con el dolor, con el sufrimiento, con la reivindicación. Y para los que no hay límite de participación, con el fin de que nuestra herencia cultural, nuestro sentimiento más flamenco, no se pierda de nuestras raíces.